El fin de semana Un momento mis amigos me voy pa' cualquier lugar El trabajo que yo tengo me da para yo gastar Y no me pueden sacar a mi de ningún lugar Anoche me van diciendo, ay ya vamos a cerrar Un momento mis amigos que aquí no nos van a echar Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Esto se puso peludo, me echaron la policía Me pidieron los papeles y el carro para la grúa Ay yo me puse furioso y a todos les fui gritando A muchos los voy a echar y a otros los voy trasladando Ay me bajan ya mi carro y se va la policía O si no llamo a mi tío para que venga enseguida Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Sebastián Londoño y Consuelo Bajo Que rico Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe con quién se metió Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién se lo metió